Hola, bienvenidos a un nuevo Ay, marica, pasé mucho Bienvenidos a un nuevo video Buenas, ¿de pronto tienes pan ochon? Pan ochon No Gracias Disculpa, ¿tienes pan ochon de pronto? ¿Pan qué? Pan ochon ¿No tienes pan ochon? No, ¿sí? ¿Cuándo te has así? ¿Verdad? Buenas Disculpa, ¿de pronto tienes pan ochon? ¿Pan ochon? No Gracias Buenas, disculpa ¿Tú tienes pilas para vibradores así? No ¿No? No Sí, viva ¡Diablo, señorita! Para vibradores, ¿no tienes? Es que No, es que no sé si me alcanza, es que se pago meterme un rato Sí Son de la ch... Buenas ¿Cuánto tiene condones para perros? ¿Para perros? ¿Condones para perros? Condones, normales condones tenemos ¿Sí? No, no es así para decir con perros ¿Tú lo haces para perros? No 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 ¿Tú lo haces para perros? ¿Tú lo haces para perros? Maravillosa jugada ¿Para perros no? No sé ¿No dijeron que vendían condones para perros? Sí ¡Ay, no sé cuándo está! ¡Ah! ¿Ustedes son muy guiso? Sí, 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 qué metas, vamos ¿Cuántas tardes? ¿Cómo está? Lo que pasa es que mi novia no le baja hace siete meses ¿Cuánto quiere? Hace siete meses ¿Siete meses? Sí Ya siete meses, tiene embarazo entonces No, 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 bueno, sí Disculpa, ¿dónde queda Lomas Turbas? Diablo, señorita Gracias Buenas Disculpa ¿Tú quieres ser mi abuelita? Sí Mi abuelita, lo que pasa es que no me hacía dormir hace ratos ¿No? Pues ¿por qué no? Sí, el día de sonrida le acabo que estamos grabando ¡Ay, no! ¿No quieres salir a pelito? Sí, ¿por qué no? Muchas gracias, ¿no? Que se pida mucho, ¿no? Buenas, disculpa ¿Sabes que me puedo ayudar a subir al tobogán? ¿Sabes que me puedo ayudar a subir al tobogán? ¿A mí? ¿No me puede? Si te gustó el video, dale like Suscríbete, compártelo Y hoy tenemos una nueva integrante, Karen Dale like, comparte Y haz que esta familia sea muy padre Vamos a crecer, pues Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.